¿Qué ha cambiado el equipo de la categoría? Pero que en cierto modo tiene muchas cosas del año pasado. Es un equipo que le gusta tener el balón y que tiene extremos que son verticales. Equipo muy interesante. En las dos últimas veces que han jugado aquí ha ganado. No sé si es casualidad o hay un patrón ahí. Muchas veces no sabes por qué pasan las cosas. Las últimas dos veces que ellos han jugado aquí nos han ganado y nosotros les hemos ganado en su casa. Bueno, pasan las cosas. Yo creo que el Guadalajara siempre ha sido un equipo bueno de la categoría. En mi opinión creo que este año ha dado un pasito adelante y ha firmado futbolistas para jugar esa liguilla de ascenso que a lo mejor se les ha escapado en otro momento. Y vamos a tratar de que no pase más eso. Nosotros estamos en un buen momento, pero como siempre digo, esto cambia de un día para otro y hay que salir muy intenso, con muchas ganas, sabiendo muy bien que lo que hemos hecho de aquí para atrás no vale para nada y que hay que seguir trabajando y seguir haciendo bien las cosas. Supongo que no se respira ahí dentro ni eufoia, ni conformismo, ni nada, no sé, lo que da nada. ¿Se trabaja mejor ganando? Eso es seguro, seguro. Da confianza y reafirma siempre todo el trabajo que estás haciendo. Cuando las cosas no salen bien, pues empieza a haber dudas y demás. En ese sentido, creo que el trabajo que se está haciendo, pues los resultados lo están afeazando. Pero euforia no tenemos. Esto acaba de empezar, son cuatro partidos los que hemos jugado tan solo y queda un mundo. Y aquí estamos viendo que cualquier rival puede ganar a cualquiera, que en mi opinión hay muchos equipos que se han confeccionado y que hay pocas diferencias entre ellos para poder estar arriba y hay mucha igualdad. Entonces, esto acaba de empezar, hemos empezado bien, pero hay que seguir, hay que seguir trabajando e intentando hacer las cosas lo mejor posible. ¿Cuál es la gran diferencia que sepa del inicio? Bueno, el inicio de la pasada temporada no fue mal, encajando poco y tal, pero globalmente el equipo que tiene distinto respecto a la vez pasada, ¿es más competitivo o más...? Yo, es que las comparaciones a mí no me gustan demasiado de un año para otro. Cada equipo ha hecho lo que ha hecho. El año pasado es verdad que nosotros empezamos los cuatro primeros partidos, no fueron mal los resultados. Ganamos uno y empatamos tres. Habíamos mantenido la portería a ceros, creo que hasta ese momento y después, bueno, pudimos un cambio radical. No, bueno, pues en estos momentos el equipo ha empezado bien, hemos conseguido dos victorias haciendo buenos partidos. Nos tocó el tercer partido jugar en un campo que era complicado, antes un muy buen rival y, bueno, fuimos capaces también de ganarlo. Bueno, ese ha sido el cuarto. La diferencia, bueno, que hemos acertado más con la portería, pero el trabajo no varía mucho lo que nosotros pretendemos de un año para otro. Pero que no se pueden hacer ahora todavía valoraciones, porque, como os digo al principio, esto acaba de empezar y las valoraciones hay que hacerlas a final de temporada. Estamos contentos con lo que hemos hecho, pero queremos más. Somos ambiciosos y queremos más todavía. ¿La enfermería cómo está? Bueno, Viñuelas no va a estar seguro y después tenemos ahí a Mery y a Javi, que falta el entreno de mañana y vamos a ver. Vamos a valorar, sí. Todavía no están al 100%, pero tenemos que valorar todavía. Queda el entreno de mañana y ya valoraremos. Pero no se ha notado otra cosa para hacer su derecho, ¿no? No se ha notado tener que… Eso es una de las cosas buenas, ¿no? O sea, quiero decir, nosotros hemos tratado de poner siempre a los jugadores que pensamos que nos van a ganar los partidos y después ha entrado gente de refresco y en muchos casos nos han dado ese plus y nos han dado ese oxígeno que nos han hecho ganar partidos. Y eso es importantísimo. Igual que hemos tenido que hacer cambios por temas de lesión, como ocurre en este caso, y los que han entrado han respondido muy bien. Y eso es buenísimo. Yo siempre digo lo mismo. A mí me gustaría poder contar con todos los jugadores, porque eso es mejor para el entrenador y es mejor para el equipo, no cabe duda. Hay más competitividad y tienen más cosas que poder hacer en el día del partido, pero no me gusta acordarme de los que no están. Para algo se firman 20 jugadores en este caso y al que salga le tocará intentar hacerlo lo mejor posible y hasta el momento no está saliendo bien. ¿Qué partido espera mañana? Bueno, yo, como he dicho, nos vamos a enfrentar a un equipo que juega muy bien al fútbol, que tiene futbolistas muy desequilibrantes, sobre todo por banda, que le gusta tener el balón. Pero prevé un equipo en Guadalajara que va a intentar mandar en el partido. Lo que pasa es que nosotros también queremos tener ese mando. Partido muy disputado, como son casi todos los partidos de esta categoría y que donde los errores se pueden pagar caros. Esperemos que nosotros nos los cometamos y los cometan ellos. Y además también para seguir afianzando en casa tres puntos, que sabemos que en toda tu trayectoria, ganar en casa es primordial para cualquier objetivo. Sí, para cumplir objetivos está claro que nosotros nos tenemos que hacer fuerte en casa. El año pasado fue algo que, sobre todo en la primera vuelta, no ocurrió. Pero sí que es cierto que normalmente, si tú quieres cumplir objetivos, al final te tienes que hacer fuerte en casa. Y nosotros en casa, hasta ahora, lo que hemos jugado lo hemos ganado. Creo que jugando bien al fútbol y haciendo buenos partidos. Y vamos a tratar de que la racha continúe. Llevamos cuatro jornadas de liga en este rumbo. No sé si era lo que esperaba de muchísima igualdad y que no hay ningún equipo que haya despuntado. ¿Era lo que te esperaba? Bueno, sí que sabía que este año iba a haber… Melilla sabía que iba a hacer un muy buen equipo. Majadahonda, los que han bajado, pues lógicamente siempre hacen buenos equipos para intentar subir otra vez. Sé que el Guadalajara iba a dar un paso adelante y iba a confeccionar una plantilla potente. El Sanse un poco lo del año pasado. Sí que la igualdad sí que la esperaba. Yo cuando empiezan las temporadas tampoco creo que vaya a haber ningún equipo que vaya a resaltar mucho del resto. Sí que más o menos te haces una idea de los equipos que pueden estar arriba. Pero es cierto que este año quizás, con respecto a otro año, hay un ramillete de equipos que pueden optar a esos cinco equipos, el que asciende y los que juegan en la liguilla, que pueden ser más amplios que quizás otras temporadas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!